Un sismo de 7.0 grados de magnitud azotó este domingo la isla Indonesia de Lombok, originando una alerta de tsunami, justo una semana después de que otro movimiento telúrico en la misma zona dejó 16 muertos. Unos 355 heridos y al menos 1.500 edificios dañados. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, UTS, dependencia encargada de registrar la actividad sísmica en todo el mundo, el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 10 kilómetros de profundidad y a 2.4 kilómetros al este de Loloan, una localidad ubicada al norte de la isla de Lombok. Por su parte, la Agencia de Meteorología y Geofísica de Indonesia emitió una alerta preliminar de tsunami tras el sismo, sin embargo, hasta el momento no se han reportado víctimas o daños materiales, según indicó el diario de Jakarta Post. Otro video del fuerte sismo en Almohadilla, Indonesia. Aún sin información oficial sobre lesionados o posibles víctimas. Creovit, arroba raditiantopic.twitter.com barra xg8.x esmu, stialert, arroba stialertx, august 5, 2018 horas antes. Otro sismo de 5.5 grados de magnitud se registró a 93 kilómetros al sur de la localidad de Muara Sibirut, en la isla Indonesia de Sibirut, al oeste de Sumatra. Ambos fenómenos telúricos se produjeron justo una semana después de que otro sismo de 6.4 grados sacudiera la isla de Lombok. Indonesia, archipiélago conformado por 17.000 islas e islotes, está situada en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, donde coinciden varias placas tectónicas que causan unos 7.000 temblores al año, la mayoría de intensidad moderada. El 26 de diciembre de 2004, un fuerte terremoto sacudió la costa noroeste de la isla Indonesia de Sumatra y generó un tsunami que causó al menos 280.000 muertos en 11 países del Océano Índico, la mayoría en Indonesia. Conformación de Notimex anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. Notimex anímate a comentar.